¿Por qué te estoy queriendo? Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, te olvido con locura, solo vivo para ti No te seré siempre fiel, pues para mí quiero flores, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven al día abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, te olvido con locura, solo vivo para ti No te seré siempre fiel, pues para mí quiero flores, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven al día abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré